Y es con el cuidado por los gastos, por los fondos del Congreso, que son al final los fondos de todo el Estado peruano, que al parecer no resulta tan importante para algunos despachos congresales. Tal es el caso de la oficina del congresista Jorge del Castillo, donde una joven abogada salió del país en diciembre del año pasado y sin embargo, tal como se puede advertir en esas páginas del Congreso, cobró enero completamente, sueldo que fue abonado a su cuenta y nadie dijo absolutamente nada, sin haber trabajado. Falta aún aclarar si ocurrió lo mismo en el mes de febrero. ¿Descuido o complicidad? El reportaje es de Dayana Cieza y Walter Jiménez. Otro congresista que dispone, como quiere, del dinero de las arcas del Estado. De la plata de todos los peruanos. Una inocente omisión o una criollada de Jorge del Castillo para sacarle la vuelta a la legalidad y así favorecer a una joven empleada de su despacho. La suertuda abogada es una activa simpatizante aprista con quien mantiene una cordial y cercana amistad, según reflejan sus propias redes sociales. Y es tan, pero tan suertuda, que cobra un sueldo del Estado, no solo sin trabajar, sino a distancia. Actualmente, se encuentra fuera del país. Este es un documento oficial entregado por la Oficina de Migraciones. En él se confirma que monje berrocal Dayana salió del país el 31 de diciembre del año pasado y hasta la fecha no ha retornado al país. Entonces, ¿por qué en el 2019 el Congreso sigue depositándole su remuneración? Esta noche en Panorama, los detalles de una aparente jugada ilegal para que una trabajadora fantasma del despacho del congresista prista siga cobrando más de 5.000 soles mensuales sin asistir al Parlamento Nacional. Dayana Monge Berrocal es una joven abogada de 26 años. Obtuvo su colegiatura hace menos de un año, el 25 de mayo del 2018. Y lo hizo, acompañada de su compañero y colega, como ella misma llama a Del Castillo, a quien agradece por haberle colocado la medalla de abogada junto con su madre en ceremonia oficial. Fue contratada por el Congreso de la República en dos oportunidades. La primera vez como asistente del despacho de Jorge del Castillo desde agosto del 2016 a octubre del 2017. En ese periodo, a través de las redes, desbordaba halagos para su jefe y resaltaba en cada publicación el trabajo que realizaba el parlamentario dentro y fuera de Lima. Seguimos en un país difundiendo la ley de ADN que es una conquista social muy importante y hasta celebraban el cumpleaños del congresista. La segunda etapa de su contratación en el Parlamento fue en septiembre del 2018. Así se comprueba en estas planillas del personal del Congreso mes a mes. Su nombre figuraba en la relación de trabajadores activos del Parlamento Nacional a quienes se le abona su remuneración desde septiembre del 2018 hasta, según indica el último reporte, el 21 de febrero del 2019. Esta es la relación de trabajadores del Congreso que figura en el portal de transparencia. Aquí se verifica que en el 2019 sí hubo pago para Monje Berrocal Dayan. ¿Cómo es posible que el Congreso haya realizado el depósito del sueldo correspondiente a enero de este año si en esa fecha Dayan, Monje Berrocal no se encontraba en el país? Había viajado a España en diciembre del año pasado. Su reporte migratorio confirma que ella salió exactamente el 31 de diciembre del Perú con rumbo a España y hasta la fecha no ha retornado. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Rosa María Rey de Castro. María Rosa, de parte de Cien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dayan, así se le habla del programa Panorama. Mire, nosotros queríamos hacerle una consulta puntual. Ayer hablé con usted y ya no puedo seguir hablando con usted. Ayer se viste en México. Sí. Lo que queríamos hacer es hacerle una pregunta puntual. ¿Por qué se le pagó a la señorita Monje Berrocal si es que ya no trabajaba en el Congreso? Señorita, ya hablé ayer con usted. Muchas gracias. Lo que quisiera saber es por qué se le pagó si ya no trabajaba. Es más, está fuera del país. Era la segunda vez que intentábamos comunicarnos con la jefa de recursos humanos del Congreso, María Rosa Rey de Castro. Una vez más, cortó la comunicación sin responder lo que todos los peruanos nos preguntamos. ¿Por qué le siguieron pagando a Monje Berrocal si ya no cumplía funciones en el Congreso? ¿Acaso estuvo enterada de lo que parece una jugada ilegal de Jorge del Castillo Gálvez para favorecer económicamente a su joven trabajadora y pese a ello guardó silencio? ¿O acaso Jorge del Castillo decidió hacerle un favorcito a su cercana colaboradora y convenientemente no informó la fecha real en que ella dejó el cargo con la finalidad que la joven abogada pueda sacar provecho económico? Es el congresista quien tiene que informar a recursos humanos del Congreso. Comunica su decisión a la oficina administrativa correspondiente del Congreso la que ejecuta inmediatamente esta acción administrativa porque, como les digo, el personal es totalmente de confianza. Pero en este caso, cuando se verifica con fecha 21 de febrero que ha habido un depósito a un trabajador significa que él ha cobrado, que en su cuenta está el depósito que el Congreso le da. Hasta esa fecha continúa trabajando en el Congreso y está recibiendo una remuneración. Si no continúa físicamente trabajando en el Congreso y se detecta que ha continuado recibiendo la remuneración entonces lo que procede es la devolución. ¿Y qué sanciones hay en estos casos? Bueno, depende, depende. Si ha sido intencional, pues habría que ver. ¿Pecó de omisión o fue un acto de complicidad para sacarle la vuelta a la ley y gozar del dinero del erario nacional como les antoja? Personalmente yo no creo que puede existir una omisión porque vuelvo a insistir se trata pues de funcionarios que tienen formación que tienen conocimiento además tienen larga experiencia en el manejo de la contratación del personal porque son personas, son congresistas que ya han repetido en varias oportunidades la labor congresal. Entonces, ahí no hay, de mi opinión personal ninguna razón que pudiera justificar que el congresista no informó en el momento oportuno y pertinente que esta persona había hecho abandono del cargo y que por lo tanto él se eximía de toda responsabilidad penal porque la Oficina de Manejo de Recursos Humanos asume su responsabilidad. Jorge del Castillo Galvez pese a su vasta experiencia en estos fueros no ha querido brindar sus descargos insistimos pero no respondió nuestros múltiples mensajes Nadie quiere dar cuenta por el gasto irregular de los recursos públicos por cómo se gasta la plata de todos los peruanos mientras que la suertuda amiga de Del Castillo simpatizante acérrima del Partido de la Estrella por estos días postea fotos de su nueva y cómoda vida desde el otro lado del mundo recibiendo en España un sueldo del Estado peruano sin trabajar ¿Cabe la posibilidad de que esta persona esté fuera del país por un encargo, una comisión de trabajo? No, no es usual no es usual eso para que algo así ocurra tendría que haber un acuerdo de la mesa directiva muy especial para un caso excepcional por ejemplo porque la persona tiene habilidades una formación especial y se le encarga un trabajo digamos a favor del Congreso o un determinado órgano fuera del país es muy excepcional no es algo que es usual No pasa Este pago ilegal hecho a la ex colaboradora del congresista Prista fue detectado en las propias planillas del Congreso aquí se encuentran los pagos mensuales desembolsados a su nombre y a su cuenta hasta el año pasado y es en la planilla de enero del 2019 donde se comprueba que el Parlamento abonó una remuneración irregular sin que nadie lo advierta por un servicio que nunca se brindó es decir se estuvo pagando a un trabajador fantasma como si nada ¿Podría recaer alguna responsabilidad penal? O sea siempre subsiste la posibilidad de una responsabilidad penal porque se trata del ejercicio de una función pública y porque se están manejando recursos del Estado Acá hay dos exigencias fundamentales para el análisis de los hechos primero que todo que se trata de una persona que tiene condición de funcionario además es congresista es una persona que tiene que tener un desempeño absolutamente transparente y la segunda es que se están manejando se están utilizando se han hecho usos de recursos del Estado del erario nacional que no son de pertenencia ni de propiedad del congresista sino que le pertenece al Estado y como consecuencia de eso nosotros con nuestros tributos fundamentamos y sustentamos la exigencia de ese patrimonio que parte del erario nacional las cifras mostradas corresponden a la información pública del portal del Congreso de la República a la que cualquier ciudadano tiene acceso lo grave es que la página presenta errores de tipeo incluso en los montos de la trabajadora en cuestión pero es una falla gravísima además está en el portal de transparencia y hay errores garrafales aquí no porque nadie gana 52 mil creo mensual esto es el mes de enero esto es un grave error gravísimo en el portal de transparencia no le hace mucho daño al Congreso porque cualquiera entra que no sabe y dice mensual 52 mil boom se arma un escándalo por uno hasta cuando los hacedores de leyes los que deberían respetar la legalidad y las normas en nuestro país despilfarran y hacen lo que quieren con el dinero de las arcas del Estado un Estado cada vez más empobrecido y golpeado por sus propios funcionarios se imaginan ustedes si algo similar pasaría en una empresa privada ay nos olvidamos de informar le hemos pagado un mes y absolutamente nadie ha hecho nada alguien ha devuelto esos fondos alguien ha regularizado la situación de parte de ellos no se han percatado de esto o sea nadie está mirando la página web ahora uno va y renuncia ante el jefe o sea que es lo más probable que ella haya ido no estamos hablando pues de una transnacional estamos hablando de una oficina donde no pasa de 10 personas es más entendemos que hay 8 nada más en la oficina de Jorge del Castillo va una persona renuncia ante él y se olvidan de informar a la área administrativa que la persona ya no trabaja que le siguen pagando y que ya no trabaja que ya está en el extranjero hace mucho tiempo no, no pasó nada que importa de quien es ese dinero dirán no es cierto a Jorge del Castillo lo hemos buscado se le ha dejado mensajes en Whatsapp ustedes han visto como se ha preguntado incluso en su oficina en el caso de los Whatsapp Dayana me los ha mostrado aparecen como leídos ahí los cheques azul pero el congresista mutis simplemente no ha contestado nada insistimos un descuido de este tipo se puede aducir en una oficina chica y estamos hablando además de alguien que tiene la experiencia de haber sido presidente del consejo de ministros si una situación como esa simplemente se le escapa la tortuga que podemos esperar si estuviera en un cargo nuevamente de esa naturaleza una explicación nos tiene que dar es lo mínimo que esperamos en este caso ahora si nos vamos con otro tema que tiene que dar